bienvenidos a un tutorial express de cómo errar datos en instagram instagram carga vídeos automáticamente y los reproduce en alta resolución para desactivar esto tendremos que ir a la configuración de nuestro perfil en el apartado cuenta nos saldrá una pestaña que pone uso de datos móvil dentro de ella nos saldrá otra que pone activar ahorro de datos activando esa pestaña podremos elegir que al reproducir los archivos multimedia lo haga en alta resolución sólo en los casos que queramos ya sea nunca por wifi o por wifi datos móviles yo lo dejaré en wifi y ahora ya con esto activado no cargará previamente los vídeos y si estamos con datos móviles tampoco lo hará en alta resolución y Gracias por ver el video.